En mi bóringue hay sabrosura, alegramos la fiesta por ritmo y por ternura. Si no hay alegría, ¿por qué falta un hueco? Aquí traemos los plenos para formar el vacilo rico. En mi bóringue hay sabrosura, alegramos la fiesta por ritmo y por ternura. Suéname la clave, suéname el tambor, es que soy roberos sabroso y te canto guau guau. En mi bóringue hay sabrosura, alegramos la fiesta por ritmo y por ternura. Baila, rumbero. No, 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 no Más 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 ¡Cosón! ¡Vivo Rinque, hay sabrosura! Alegramos la fiesta, por ritmo y con ternura que es que yo traigo en el monte este ritmo borricano para cantarse a todos, a todos nuestros hermanos ¡Cosón! ¡Cosón! ¡Cosón!